Suavemente Besame Besame Oye, cigarro malo Hola amiga Ay, hola amiga Oye, ¿te puedo preguntar algo? Ehm, sí ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con tu novio? Ah, mira, lo que pasa es que Lo dejé porque tenía una enfermedad Incudable del tipo ¿Ah, en serio? ¿Y qué tenía? Pendigititis aguda Sí A ver ¿Qué me están diciendo? ¿Me están diciendo pendejo de mierda? Nunca más me voy a golpear una galleta Nunca más No, eso Igual tampoco se cumpliría Porque tarde o temprano me voy a hacer un video Y me voy a tener que golpear de nuevo Bueno, pero por ahora nunca más Au Ok, no olvides suscribirte Así es Suscríbete Que es la mejor decisión de todo el planeta que puedes hacer ¿Por qué te digo eso? Que te suscribas Suscríbete Para que así Que yo suba un nuevo video Un mensajito Para que tú seas el primero en llegar A ver el video Y comentar Ah, pero no hay comentarios Y dale like Eso Básicamente eso Para eso sirve Así que como dije Suscríbete Y activar la campanita No tienes que hacerle para que así Yo tú te dice cuando El primero que llega Ya sabes Tampoco no olvides darle me gusta Si te gusta el video Y si no te gustó También dale me gusta Si funciona hermano Yo inventé esa regla Hace millones de años Por mis Antepasados De De Antepasados Del universo Paralelo De por ahí De Sevilla No sé No sé qué te dicen Eso Si Tampoco no olvides compartir este video Por todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp Por cierto Siempre digo esto Pero es la verdad hermano Sígueme en Instagram Como arroba Marcos López 1698 Arroba Marcos López 1698 Sígueme en Instagram hermano Ese baile fue bastante innecesario Así que no lo vuelvo así Pelotudo Y nada, espero que le haya entretenido este video Le haya gustado, que le haya sacado una sandreza Le haya dejado así como que What the fuck, ¿qué le pasa a este tipo? Una razonable lógica Y nada, ver un video, suscribirte Video, suscribirte O acá abajo, eso, compartir Ya saben, ya Así que yo lo espero Suscribirte Like, abajo en el video Subirte Ya, lo hiciste Yo sigo esperando No, tocino Bueno, anda a ver el video Ya Si Oh, mi video, güey